muy buenas a todos cómo están esperando que bien me encuentro en este momento llegando ya el cruce de ocoa la nueva entrada que hicieron la compañía ovedred reset y entre otros aquí de san jose y ocoa me encuentro por aquí yo jose luis señores entregándole este vídeo esperando que a todos les gusten y bueno miren para allá así quedó este nuevo cruce aunque el de allá arriba está funcionando normal más arriba así está esto está la ya quien viene de san jose de ocoa y me encuentro aquí con el camino para la playa de el palmar de ocoa a disfrutar un rico baño ustedes saben y bueno esperando que todos estén bien y bueno espero que les guste mi vídeo ok miren allá cómo están las montañas de san juan de asua y el cruce ya para arriba van y todo eso si vemos los transeúntes cómo están y todo y bueno cuídense mucho verdad papá y chau bendiciones